Una vez Vivimos solo una vez Soñamos con permanecer Para engañar al tiempo Una vez Amamos solo una vez Corremos para olvidar los dos Que ya se fue el momento Una vez sentí la luz de mi esperanza Puedo comprender que todo está afuera Una vez vivimos a forzar los días Y el presente Libre como el viento Que no para Y que recorre el tiempo Una vez Vivimos solo una vez Soñamos con permanecer Para seguir viviendo Boda villan sin Libre como el viento La luz de la esperanza Luego comprendí que todo es tan fumar Una vez viví la fuerza de los días Y el presente libre como el viento Que no para y que recorre el tiempo Una vez vivimos solo Una vez soñamos como el marcel Para seguir viviendo 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 La luz de la esperanza La luz de la esperanza